Atención, 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 atención No voy a dejar de amarte aunque me cueste la vida No voy a dejar de pensar en ti aunque llueva fuego Sobre mí, sobre mí A partir de ese momento, yo, Valdemar Martínez Les presento a Antony Viva Quizás no lo puedas comprender Quizás no entiendas la narrativa Pero algo te puedo prometer No quiero hacerle daño a tu vida Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Creían que era todo Cariñito de mi vida Nada solo es si un día me olvidas Y me dejas sin tu amor Quedo preso en el dolor Delirando por las calles Como un perro vagabundo Me hallarás Hoy estoy aquí Buscándote Ya me cansé de estar sin ti Ven, ven por favor Yo sé vivir Sin tu presencia junto a mí Hey, no, no te dudes que es tu tierno corazón Te aprendí que no soy nada sin ti Te aprendí que te amo Sin ti no soy feliz Amores como nuestro, quizás uno por cada siglo No sé, felicidad siempre llega la maldad Me siento tan orgulloso de que seas mi compañera Me sentimos en la vida el que dirá la sociedad Desde el día que le dimos primicia la relación Tu familia envidiosa se opuso y no se les dio Diosito, tú que miras desde el cielo Nos respetan tu creación Haceme una borradora pa' borrarle la malicia Luego quiero una tierra pa' cortarle toda envidia En mi Chile mexicano bien picante que de tos Da la lengua venenosa que puso en peligro nuestro amor Respetan lo bonito que es estar enamorado De un pobre con amor pues se siente millonario El dinero es una mierda comparándola al amor La gente compra muchas cosas pero nunca un corazón Si tu amor se fue no lo digas más Hace tiempo ya que yo lo noté Y a pesar de ti en mi cama yo no te siento Ya como mi mujer hace tiempo ya que no estás aquí No va a sorprenderme la soledad No tienes que hablar yo sé que dirás Que te olvide que tú también lo harás Olvídame tú, olvídame tú si no sientes amor Y no te imaginas que en mi corazón Te estaré guardando por siempre un lugar Olvídame tú, olvídame tú, olvídame tú Olvídame tú, olvídame tú Que tienes hermanos de verme de frente, abrazarte y decir Que fui lo mejor que te pudo pasar Pero vas a alejarte de mi vida Sabiendo que me estás haciendo daño Que Dios guía tus pasos cada día Y nunca se te olvide que te amo Olvídame tú Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amanece otra vez y veo la luz del sol radiante Diciéndome que me levante A buscar tu amor Ya me falta hoy Que no lo tengo Olvida ese rencor Que llevas en tu interior Dañando así tu corazón Y no me digas ya Que no vuelves más Que no lo acepto Otro día pasó Y mi mundo se me nubló El sol que para mí es tu amor No me alumbra ya Y en la oscuridad Me estoy perdiendo Y me estoy perdiendo Que le toque las cuerdas Que le toque las cuerdas a tu corazón Esta mañana Lágrimas de mis ojos También me dice tu almohada ¿Qué le pasa a tu chica que te abandonó ¿Qué le toque las cuerdas a tu corazón? 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 ver, he puesto una restricción en contra de tu maldad, yo espero que algún día te des cuenta de que tu eres una vergüenza para la sociedad, yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía, que tu eres una caja de sorpresa y de angelito inocente, tu te vestías me regaló una asesina, una asesina que mata el amor, con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor, y me salió una asesina, una asesina que juega a matar, por donde voy no te quiero encontrar, tu en una cárcel mereces estar, y tu eres la responsable de que yo no pueda querer, ni siquiera tu sombra la quiero ver Tengo tendido en el sol, testigo de mi dolor, mi pañuelo porque lloré, no aguanta más una lágrima, y aún conserva los honores, de un amor que ya se fue Se fue y no se llevó nada, aparentemente nada, pero todo se llevó ¿Qué hago yo con la almohada, unos muebles y una cama, y una casa sin su amor? ¿Qué hago con el comedor, estufa y televisor, y con frío sin su calor? Si me pagaran a peso, cada gota de mis lágrimas En la bolsa de valores, yo tendría muchas sanciones, pero muero sin sus besos Si me pagaran a peso, las veces que he sido suyo Y en los pozos petroleros, yo sería de los primeros, pero muero sin sus besos Si me vieras, te morirías de un ataque, al saber que no lograste, matarme como tú lo planeaste Si me vieras, fingirías tu sonrisa, mientras por dentro te mueres de envidia A ver como otra me acaricia Ya no ves, mírame Logré superarte Ya que he pasado de él Lo que me entregaste Ya no te voy a pasar Si te va bien o te va mal Si supieras que yo vivo aunque te duela Verme que he salido ileso de tu amor Salve mi corazón Si tú supieras que no tengo ni nojera Que contigo el insomnio se marchó Ahora duermo mejor Ya no hay manera que tus chantes me den pena Ahora hago lo que quieras sin tener que darte explicación Si supieras que yo vivo aunque te duela Verme que he salido ileso de tu amor Salve mi corazón Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día Quince de noviembre a las doce del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre lo soñó Mi mundo colapsó al momento Su oliva para Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Suena canción Quiero llorar Con amor DJ Kiko Rodríguez Anthony Viva Anthony Viva Cien por ciento talento venezolano Hoy estoy aquí Buscándote Ya me cansé de estar sin ti Ven, ven por favor No sé vivir Sin tu presencia junto a mí Ay, no No diré que es tu tierno corazón Te aprendí que no soy nada sin ti Te aprendí que te amo Sin ti no soy feliz Estoy arrepentido Sin ti soy un perdido Enfrento necesito de ti Y ahora te lo pido Que olvidemos el desliz Que eso me ha hecho sufrir Ven, por favor Ya no me dejes morir Estoy arrepentido Sin ti soy un perdido Ya estoy a tus pies Dime qué más tengo que hacer Sé que fallé y pido perdón Lo que tú quieras hago yo Para que vuelvas a mis brazos otra vez Solo te amo Solo te amo Dulce mujer El mismo hombre Tú vayas tú Mati 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 Escucha esto Me duele ver los rayos de un sol que había nacido Trayendo el recuerdo de tus besos amargos conmigo Te esperaba con ansiedad del día de tu llegada Bien dice el dicho que es causa del olvido la distancia Fue tan evidente el cambio brusco de tu amor Me causó tanto dolor Con toda la fuerza que te amé con la misma fuerza te odiaré Y te arrancaré del alma Maldito amor a distancia Mientras sufra tu ausencia Con mi soledad y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste la vida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba A llover que te perdía Aún piensas que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo Vivo y muerto Por dentro Desde que me dejaste Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas de mango Yo no te voy a detener Eso fue un pacto entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que divide en soledad No voy a dejar de amarte Aunque me cueste la vida No voy a dejar de pensar en ti Aunque llueva fuego Sobre mí, sobre mí No me importan los castigos Voy a convertirme en ladrón Voy a robarme tus sentimientos Mi objetivo solamente Eres tú Quiero que sepas Que me falta tu alma para vivir Quiero decirte Que me falta tu aliento Para respirar Te juro que me muero de pena Si no estás aquí Es que solo soy feliz Cuando estoy contigo Eres tú Mi presente Y también mi futuro Yo te voy a amar Te voy a amar Por siempre te amaré Yo te voy a amar Yo te voy a amar Te voy a amar Por siempre te amaré Te voy a amar Ha llegado la hora Mañana te vas De mi lado Mi amor Te llevo a los muchachos Y yo aquí me quedo Con este dolor Tu madre te hizo viaje A ti te lleva Pero arruino mi vida No es que ella sea culpable Pero es que no tengo Una maldita vista La distancia es muy mala Aquí solo estoy Y dime que piensas tú Conforme a una llamada O a veces mirarte Por este Facebook Maldita residencia La que te lleva Para el norte Hoy tú te vas Oliva Y yo me quedo aquí Entonces Maldita residencia La que se opuso En mi destino No es que yo sea Agoyita Pero me quiero ir Contigo Y mañana te vas De mi lado De mi lado mi amor Hoy me dejas aquí Hoy con este dolor Acuérdate de mí Te pido por favor No me dejes de aquí Hoy con este dolor Acuérdate de mí Por allá en Nueva York Recuérdate de mí Por allá en Nueva York Si mi amor Hoy me quedo yo Aquí solito Sin ti Dígame qué hago Hermano Ayer quise correr Tras de ti Para pedirte perdón Pero dije no Ella no es Dios Para rodillarme a sus pies Este deseo de corazón Que seas feliz Aunque esa alegría Me da esta tristeza Que hoy existe en mí Oh Y cuando sufrias Yo estaré triste Y cuando él te abrace Yo solo estaré Y cuando tus ojos Se llenen de brillo Yo lloraré Por ti Y cuando las noches Se tornen a oscuras Tu verás un cielo De estrellas y lunas Sabrás que te quiero Sabrás que te amo Así te lo digo Así te lo expreso Yo espero por tu amor Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas Como vangel La oficial tiene esos lucos Y es por eso Que hace tiempo Yo no duermo solo Es que me enamoro Con su carita de inocente Ella me enamoro Es una diabla bien vestida Ella me enamoro Hace todo lo que pide Ella me enamoro Me enamoro Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como vangel La oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Ya yo no duermo solo DJ Anthony Viva Silton Wings La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser Quien era Por amarte a tu manera No olvidé hasta de serio Déjame finestre esta canción La mejor versión de ti No la he merecido yo Reconozco cada fallo Estropié tu corazón Por cumpleos de ser el rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteses Termino en un remix Sufriendo por perderte Nadie estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ella no eres mía Yo te haré a mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Nadie estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí Me dejé sufrir No es el día ¿Qué? Nadie no Ay, mami Hoy quiero morir Ella me hizo creer Que me amaba Y era mentira Nunca me amó Ella me engañó Maldigo la hora ¿Por qué te conocí a ti? ¿Por qué llegaste a mí? Si tú no me querías ¿Por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué me acostumbraste a mí? Ahora estoy llorando por ti Me dejaste solo, mi amor Quiero morirme Odio este mundo sin ti Y acá tú te la pasan las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo Sin ti Y acá tú te la pasan las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo Sin ti Amo yo soy Tu camarón Yes Hola amor ¿Cómo te va? Dedícame un minuto Te tengo que hablar Y ya lo nuestro terminó Pues en casa espera alguien Que por mí todo lo dio Esa es mi dama, mi señora La que espera cada hora La que sin pensarlo siempre Ha estado aquí Es la que está en mi peor momento La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mí Me gustas mucho No lo niego Pero lo nuestro no debió Pasarlo siento No, no No me pidas que deje su amor Porque sabes bien que no Has tomado muy en serio Una noche de pasión No me pidas que deje su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir A quien lo da todo por mí No, 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 no El de la precisión El de la elegancia El es DJ Antony Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que hoy me gustas más Es algo singular Que hoy me gustas más Me sobran las palabras Yo, si no escucho lo veo Yo, si no escucho yo Si no escucho tu voz Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Que sobran las palabras No, no se puede ser tan bueno en esta vida Das amor y te devuelven las espinas Hay amores que te amargan la existencia Y te llenan de mentiras Ay, tú me engordiste en un mundo de fantasías Y ahora entiendo que jamás has sido mía Aquí está la puerta, el mar de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormento Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no quede una gota Es tu veneno ¡Machatea, mi mamá! ¡Como noche! Solo éxitos mezclados magistralmente por DJ Anthony Vivas Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escúchame en mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Esto es para los players Y yo no estoy hablando de los fellas Yo ya sé lo que es Royce Quizás no lo puedas comprender Quizás no entiendas la narrativa Pero algo te puedo prometer No quiero hacerle daño a tu vida De ese amor que ayer fue el hombre Y se encuentran las cenizas Serán épicos los besos Hoy solo es contar saliva Llevo dos años pensando, expresando ¿Qué le hago? Ay, pa' volverte a querer Puse mis fuerzas Mas todo fue en vano Amor imperado No vuelve a renacer Intente exigirle al alma que te amara Amenazando al corazón con un puñal Como un zombie cuando tú me acariciabas Ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado Yo no tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo Ya no sé cómo saciar esta locura del deseo Si yo sola se he intentado mil maneras Pero nada sería como estar contigo Susurrándote al oído Y sentirte suspirar Nadie mal hará tu obra de arte Conservaría para siempre este secreto Aquí no existe compromiso Esto es aparte Pero cuando llegue el día Hágame sentir que vivo Miénteme aunque sea una noche Hazme creer que es verdad Juro no dañar tu nombre Solo quiero dejar mis ganas en libertad Miénteme aunque sea una noche Hazme creer que es verdad Juro no dañar tu nombre Solo quiero dejar mis ganas en libertad Disculpe si le ofenden mis palabras Cuando digo lo que siento Pero si es algo cierto No se lo debería ocultar Al cerrar la puerta Nadie se enterará de lo que pase Pero no olvides la frase Hágame sentir que vivo Miénteme aunque sea una noche Hazme creer que es verdad Juro no dañar tu nombre Solo quiero dejar mis ganas en libertad Juro no dañar tu nombre Juro no dañar tu nombre Juro no dañar tu nombre Esta vaina huele a romo Anthony Yo no sé que ellos piensan pero Hoy se bebe Juro no dañar tu nombre 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 Si no quiero dejar mis ganas en libertad